¿Qué pasa visionarios? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que se lo estén pasando muy super bien, de lo mejor. En esta ocasión estamos jugando el juego de Pondunk, esta es la mamanta pesada remangado, hecho papelos, de todo. ¿Qué traemos? ¿Vale? Es una ocasión, a ver qué tal nos va. ¡Oh, wow! Este mapa es muy grande y hay poca gente, entonces no creo que nos vaya a ir también, que digamos. Voy a matar algo. Sí, no sé, no sé. En sí, si lo sientes a cura viejo. Ok. Como somos azules, ya saben que los azules se tendrán cubrir, pero en este juego pues creo que los azules no hay cubros, man. ¡Qué malo soy, man! ¡Qué malo soy, man! ¡Qué malo, malo como la cat! ¿Y no me pueden matar, mira? Joder, man, estoy hablando. ¡Qué pollo! ¡Qué pollo, qué pollo, qué pollo, qué pollo! A ver, si me ando por ahí. Está arriba, está adentro, está adentro, seguro, man. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Atrás? Buena. ¡Buenísima, pues, buenísima! Ok, vamos, 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 maniobras, en una sola maniobras. Ok, pues vamos 4-3 viejo, no creo que vamos muy bien, digamos, por el tema del mapa que es algo extenso. ¿Qué pasa si no? ¿Viene uno o ya pasó? ¡Una de dos! No, sí viene uno, sí viene uno, ojo. ¡Uy, qué seo! Este, man, era este, man. 4 3 4 3 increíble y crédito y crédito le quitamos quedan 4 contra 2 y así no se las hacen es porque en cien cien cipollas no lo mató el pollo buenísima se mataron en B ya se lo mataron uy que se ha hecho ah lo matan y se van ya nadie falta ya se activa no nadie falta matate pollo matate sonda madre mira que suerte que suerte tienen los que nos dañan 4 4 menos voy muy mal voy muy 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 mal 4 de 4 creo que en el video desde que empecé a grabarlo no ha hecho no ha hecho pero el que se tiró la bomba creo que al menos le dio al menos le dio vale, ese no es ¿hay de ser el Cerberus o el otro? uno de esos dos hay de ser uno de esos dos hay de ser porque seguro que sí mira, mira, este era era este, man en serio, no lo mataste que voy y el otro, man, que... uy bueno, entonces era el otro esta que dice, esta que dice ¿qué quieres hacer? a ver ¿no le di? ¿en serio? no, pero... ah, ¿sabes qué? le dio el cuerpo no es seguro que le dio el cuerpo, pero bueno ¿te imaginas que uno le da ahí? y eso es lo que te voy a decir, ¿te imaginas que uno le da ahí? y que me... ¿mata a hizo? ¿qué fue, hermano? bueno, yo mejor me escondo yo mejor me escondo porque este menor sé que está aquí ven, dice no, ven tú me escondo el cabasco loco yo yo me voy necesito un dual, un dual, un dual bueno, pero ven esa huevada, men, como hartan esas huevadas bueno, el otro también está tocadísimo el tal serverus es el rrrr, panteonero ahhh, que la jodida mata, lo mata después ahí está, ahí está excelente ah, no, no era el serverus ya se le mataron, mira mmm, excelente ex-se-le-te ex-se-le-te severu, 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 severu es el de cerro, ya sé que es el de cerro, hermano 866, increíble, mira donde voy no voy a explotar eso, menor, eh no voy a explotar eso, menor, eh batalla si hum el oh, 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 oh buenisima ah, no le di, pensaba que le había dado Ojo Atrás Ah, qué bueno Buenísimo Otro, otro Vamos, vamos Vayan a ayudarle, vayan a ayudarle Buenísimo Buenísimo Loco, ganamos Nos vemos en el siguiente video Dale like, comenta, comparte y suscríbete Mira dónde quedé, viejo Por bueno, nos vemos en el siguiente Buenísimo